Hola amigos de TodoSoftware, hoy con un nuevo video. En el video de hoy vamos a trabajar con un programa que se llama Dreamweaver. Adobe Dreamweaver, este es un programa que me permite crear páginas web. ¿Correcto? Páginas web de una manera sencilla, ya que no necesito saber nada de HTML, que es el lenguaje nativo para la creación de páginas web. Pero con este programa no necesito saber absolutamente nada de HTML, nada de código, ya que trabajamos en modo de diseño. Es decir, vamos a trabajar como si estuviéramos trabajando en Word, sin saber absolutamente nada de código. Este programa es muy sencillo y vamos a empezar este curso con la parte inicial. Hoy en día vamos a ver el entorno del programa, vamos a ver cómo crear un pequeño documento y aplicar algunas opciones básicas, como color, ponerlo como título, etc. ¿Correcto? Así que amigos, manos a la obra, vamos a empezar a trabajar entonces con el programa. Vamos a ir al botón inicio, acá me van a aparecer los programas, acá me dice vamos a trabajar con Dreamweaver 2021. Vamos a abrir. Las versiones de Dreamweaver son varias, ahorita estamos en la de 2024, pero todas trabajan de igual forma, así que si tienen la de 2020, 21, 23, 24, las herramientas son iguales, no cambian de ubicación usualmente, así que se puede utilizar cualquiera de ellos. En este momento está cargando la aplicación, así que tenemos que esperar algunos segundos. Correcto, ya está cargando la aplicación. Muy bien, miren, a la hora de iniciar por primera vez el programa, en mi caso, que este es Dreamweaver 2021, me aparece una ventana, sí, de presentación del programa. Me dice, ¿has utilizado Dreamweaver con anterioridad? Le puedo decir, no, soy nuevo en esto, o sí, ya lo he utilizado, no sé, ya lo he hecho. Yo no, le voy a decir, soy nuevo en esto. Ahora me aparece otra ventanita que me indica, ¿no? ¿Qué tipo de espacio de trabajo quiero trabajar? Un espacio desarrollador. Si selecciono desarrollador, me va a aparecer una ventana solamente con código. Es decir, como yo no voy a trabajar con códigos en este momento, ya que vamos a suponer que no sabemos nada de códigos HTML, voy a seleccionar que dice espacio de trabajo estándar, ya que me va a aparecer dividido el modo de diseño con el modo de código. ¿Correcto? Así que seleccionamos espacio de trabajo estándar. Listo, después me indica qué quiero de color de fondo de mi documento. Puede ser negro, puede ser gris, puede ser blanco. ¿Correcto? Entonces, eso depende de lo que nosotros estemos trabajando. Voy a venir a tema y me gusta usualmente trabajar blanco, pero si quieren descansar la vista, con un color negro podría ser muy bueno, o un gris. Pero yo no, yo voy a trabajar con un color blanco. Me gusta trabajar con un blanco más o menos tenue. Listo, lo selecciono. Y ahora me dice, ¿qué más queremos hacer? Me dice, comenzar un archivo de muestra, comenzar una carpeta nueva o existente, o comenzar un video o un tutorial. Es decir, para ver algunos tutoriales también. Acá tenemos el archivo para ver algunos tutoriales. Si no sabemos cómo trabajar con el programa, puede visualizarlo. En este caso, voy a comenzar algo nuevo. Acá me pide crear la carpeta de forma inicial. En este caso todavía no voy a crear la carpeta, eso lo voy a seguir viendo más adelante. Si pongo acá, crear, comenzar con un archivo de muestra, entonces me va a aparecer un archivo que me bota el mismo programa. Voy a poner esto como para poder explicar algunas cosas más. Listo, ya aparece. Ahora, acá va a aparecer un archivo de muestra, un archivo que tiene ya el programa, para poder mostrarnos y ir viendo más o menos el entorno del programa. Listo, ya apareció. Correcto, muy bien. Acá lo tenemos ya. Este es el archivo de muestra, ¿no? Acá está la ventana ya dividida en dos. ¿Sí? Por eso hemos seleccionado el modo estándar. Miren, este archivo, por defecto, por defecto, ya está creado y ya está configurado. Un ratito, vamos a cerrar esta notificación. Listo, ya la cerramos. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, miren, acá ya está creada una página. ¿Sí? Como lo pueden observar, ya está diseñada completamente. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder lograr hacer estas páginas, igual como lo estamos viendo en este momento, de una manera profesional, ya que este programa es muy sencillo de trabajarlo. Ahora, si te das cuenta, esta página que está creada tiene un código HTML detrás, que yo no le he escrito, sino le he escrito el mismo programa. Mira, en la parte inferior te aparece el modo de código o desarrollador, donde ya automáticamente has digitado o has creado todas las etiquetas y toda la configuración para que se vea la página de esta forma. No te asustes si no sabes nada de código, porque no es necesario que lo sepas. Esto se va a agregar automáticamente mientras nosotros vamos a ir trabajando con el programa. ¿Correcto? Acá, esta ventana que está dividida, si desean ustedes pueden hacer que aparezca, ¿no?, más grande lo que es la parte de diseño o la parte de desarrollador. Eso depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. Ahora, como yo no quiero hacer esto, porque esto ya está hecho, vamos a empezar de cero, cerramos esta ventana y vamos a crear un nuevo documento. Cuando hacemos la creación de un nuevo documento, me va a decir acá qué tipo de documento quiero, ¿no? Un nuevo documento, una plantilla, o quiero una plantilla de sitio. En este caso, solamente vamos a crear una página web, así que, nuevo documento. Acá me indica qué tipo, ¿no?, de documento queremos crear. Una regla CSS, una S, un SSS, etc. Nosotros queremos crear una página en HTML sin ningún otro agregado. Acá al costado nos aparece, o en la tercera columna, nos va a aparecer si queremos poner un título, ¿correcto? Un título del documento. Este título va a aparecer como título principal para toda la página, no para el documento que estamos trabajando, ¿correcto? Entonces, acá podemos poner, si vamos a hablar sobre, vamos a suponer sobre medicamentos naturales, ¿sí?, como puede ser la sábila para ciertas curraciones, el llantén para las inflamaciones, etc. Entonces, acá podemos poner como título general de toda nuestra página, ¿no? Eso, ¿no? Medicamentos naturales, ¿correcto? Y después, dentro del documento, ya pone los títulos de cada uno de ellos. En este caso, lo voy a dejar en blanco todavía, el tipo de documento, y si ya tengo una regla CSS para poder hacer algunas modificaciones de los textos, imágenes, etc., lo podemos agregar acá. Pero en este caso, todavía vamos a trabajarlo así nada más, ¿correcto? Estamos iniciando. Esta es la primera clase de Dreamweaver. De ahí vamos a ir agregando otras clases, aumentando y mejorando la presentación de las páginas que vamos a ir creando. Así que, clica en el botón crear. ¿Listo? Entonces, mira, acá ya nos aparece la ventana de diseño y nos aparece el desarrollador. Ahora, lo primero que vamos a ver son las partes de la ventana de este programa. Miren, primero vamos a empezar acá donde dice archivo, edición, ver, insertar. A todo esto, lo vamos a llamar la barra de aplicaciones. ¿Correcto? Esto va a ser la barra de aplicaciones. Debajo de él, donde dice código, dividir, en vivo, todo esto, ¿correcto? Todo esto se va a llamar la barra de herramientas del documento, ¿correcto? Del documento que estamos trabajando. Acá está el nombre del documento que estamos trabajando. ¿Correcto? Entonces, esta va a ser la barra de herramientas del documento. A esto que ven acá, sí, completamente, es la ventana del documento, ¿no? Que está dividida en dos. El modo desarrollador, que es este, y el modo diseño, que es en donde nosotros vamos a trabajar. Acá nosotros tenemos hacia la derecha, ¿sí? Acá tenemos el grupo de paneles, ¿correcto? Este es el grupo de paneles. Y abajo debería aparecer el inspector de propiedades, pero en este caso, como recién estamos trabajando, no se visualiza. Si queremos poner el panel de propiedades, que es una herramienta que vamos a utilizar mucho, entonces tenemos que hacer que aparezca. Para eso, tenemos que venir a la barra de aplicaciones, venir a la opción ventana, y en ventana voy a ubicarme donde dice propiedades. O también puedo presionar la combinación de teclas control F3. Hago clic ahí, me va a aparecer entre un momento, acá está el panel de propiedades, ¿correcto? Y el panel de propiedades lo queremos poner acá en la parte inferior, entonces vamos a arrastrar, desde acá vamos a arrastrar, y cuando lleguemos abajo, vas a ver que va a cambiar de color. La parte inferior a un color medio celeste, que te indica que se está acoplando ese panel en la parte inferior. Miren, ahí está. Suelto, y automáticamente ya debe estar apareciendo el panel de propiedades. Si por ahí dice, pero no aparece nada, es que no hemos seleccionado el documento. Una vez seleccionamos el documento, automáticamente va a aparecer todas las herramientas que estamos trabajando. ¿Correcto? Que vamos a trabajar. Ahora, vamos a ver, si queremos, nosotros somos expertos en códigos, en este caso no lo vamos a hacer. Podemos seleccionar la opción que dice código, y te voy a mostrar la ventana principal, para que tú trabajes en modo de programador, no en modo de programador, sabiendo HTML, ¿correcto? O desarrollador, como lo quieran llamar. Si vamos a dividir, podemos trabajarlo, como hace un momento lo hemos visto, ventana de diseño, y acá vamos a ir viendo cómo se van a ir agregando todo lo que nosotros vamos a poner. Podemos ver en vivo, cuando pongo en vivo, significa que se va a ver más o menos cómo se va a visualizar en mi página web, en un navegador. Si hago clic acá, en esta ventanita, puedo poner el modo de diseño, ¿no? Si le pongo modo de diseño, me aparece, sí, acá, automáticamente para poder trabajar, no me aparece ningún borde, no me aparece nada, a diferencia, ¿no? de ponerle en vivo, si hago clic acá, me va a aparecer el borde, indicándome la etiqueta que va a empezar a trabajar, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar? En la etiqueta body, ¿correcto? Entonces, acá más o menos vamos a poder visualizar lo que estamos haciendo. Si no, diseño, y nos olvidamos de eso, y vamos a seguir trabajando normal, solamente que lo vamos a trabajar como si estuviéramos en Word, ¿no? Sin ninguna etiqueta que me indica en qué posición estoy, ni nada por el estilo. Para ser rápida, la sesión de hoy día, aunque ya no estamos demorando un poquito, vamos a minimizar esto, me va a permitir el trabajo del programa, listo, acá tenemos un documento, ¿sí? de bolsas biodegradables, hago un doble clic, vamos a esperar a que abra, acá ya tengo un texto digitado, y vamos a hacer algunos cambios básicos con el programa, por ejemplo, acá dice, bolsas biodegradables, vamos a seleccionar todo esto, lo vamos a copiar, listo, vamos a pasar a nuestro programa, y lo vamos a pegar acá, ¿sí? podemos poner acá en edición, podemos venir acá en pegado especial, aparece esta ventanita, y acá me indica, ¿no? cómo yo quiero pegar ese texto, solo texto, texto con una estructura de párrafos, y listas, etcétera, ¿no? En este caso, vamos a dejarlo en esta opción, ¿correcto? Aceptamos, y nos va a aparecer el texto, ya, listo, sin ningún formato, sin negrita, sin nada con lo que hemos visto, ya en el documento de Word, que es como lo necesitamos en sí, para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios, miren, acá está, y cuando nosotros lo vemos en la parte inferior, en el modo de diseño, en el modo de desarrollador, disculpen, acá nos aparecen las etiquetas que se van trabajando, ¿no? La etiqueta P, que es para declarar párrafos, Align, que es para centrar los textos, ¿no? Es un atributo, acá está, listo, todo lo que hemos hecho, ahora, si queremos hacer algunos cambios básicos, que es lo que vamos a ver hoy día, vamos a seleccionar, el título, por ejemplo, ¿sí? Y cuando seleccionamos el título, vamos a venir acá, en el panel, o inspector de propiedades, en el inspector de propiedades, tengo dos etiquetas para trabajar, HTML, que me da unas herramientas para poder trabajar, y la regla CSS, que me da otras herramientas para poder trabajar, vamos primero a HTML, en HTML, vamos a seleccionar, correcto, el título, y acá, donde dice formato, si te das cuenta, te dice párrafo, es decir, esto está declarado como un párrafo, igual como está acá, la etiqueta P, indica que esto es un párrafo, yo no quiero que esto sea un párrafo, sino el título principal de mi página web, correcto, o mi documento web, entonces, vengo acá, le hago clic, y acá me aparecen los encabezados, y los encabezados, son para poner, como título, ciertos textos, y van en jerarquía, encabezado 1, significa el título principal, encabezado 2, los subtítulos, y así sucesivamente, está bien, como este es el título principal, vamos a ponerle, encabezado 1, listo, ya está como encabezado 1, acá, exacto, ok, ahora vamos, a estos que son los subtítulos, correcto, entonces a este le vamos a poner, encabezado 2, acá uno, acá el otro, encabezado 2, listo, ven, el tamaño, la jerarquía, que tiene cada documento, eso tenemos que tenerlo bien y claro, eliminado un espacio en blanco, está muy claro lo que estamos haciendo, ¿sí? correcto, ahora miren, acá ya hemos entonces, insertado, los textos, hemos puesto, el tipo, encabezado, en el título y los subtítulos, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos simplemente, como les dije, hoy es una clase básica, cómo se trabaja, y van a ver al final, el resultado, vamos a ir ahora, a lo que es, cambiar el color, por ejemplo, de este texto, correcto, si quiero cambiar el color, y si estoy en HTML, no voy a poder visualizar, la herramienta para cambiar de color, para eso, tengo que ir, a la pestaña de, reglas CSS, hago clic ahí, mira, acá me aparecen otras herramientas, y te das cuenta, acá casi al final, en la segunda fila, va a aparecer, lo que es el color de texto, hago clic ahí, y acá yo puedo seleccionar, el color que yo deseo, correcto, una vez que lo selecciono, hago clic en otra parte, ya se cambió de color, acá también puedo seleccionarlo, y puedo también cambiar, al color que yo necesite, esto lo vamos a poner, un poco, anaranjado, para que, más o menos concuerde los colores, acepto, y acá igual, pero miren, si se dan cuenta, si vengo acá, seleccionar el mismo color, va a ser difícil, porque no voy a hacer clic, en la misma posición, para eso, yo puedo seleccionar, este color, que está en formato hexadecimal, lo puedo copiar, puedo venir, al siguiente, correcto, vuelvo a seleccionar, y acá, en la parte inferior, puedo pegar, puedo pegar el color, entonces, acá, vamos a pegarlo, listo, ya seleccionamos, el mismo color, que seleccionamos, en la parte de arriba, y ya tenemos el texto, que fácil es este programa, para trabajar página web, tú no necesitas saber, nada de código, si te das cuenta, mira, acá, ya se está aplicando, en el h2, que supone que es uno de los subtítulos, se está poniendo el estilo, color, y este es el color, que estamos aplicando, ven amigos, esto es muy sencillo, de trabajar página web, y lo mejor, es que trabajar página web, en html, a diferencia, de trabajarlos con plantillas, estas páginas, cargan mucho más rápido, que una plantilla, correcto, aparte de eso, que, al cargar más rápido, te da mejor, posibilidades, de mejorar, tu SEO, en tus páginas web, es decir, su posicionamiento, correcto, ahora miren, lo vamos a guardar, vamos a ir a archivo, guardar como, o puedo presionar, también F12, pero vamos a hacer, de la forma normal, vamos a ir al escritorio, vamos a venir aquí, le ponemos un nombre, le vamos a poner, este ejemplo 1, acuérdense, que las páginas web, el nombre de las páginas, no llevan espacios en blanco, no van en mayúsculas, todo en minúsculas, correcto, no lleva ñ, no lleva tildes, acuérdense de eso, acá, ya no necesito poner una extensión, porque automáticamente, lo va a poner el programa, por mí, solamente, pongo el nombre, y lo guardo, listo, una vez que lo guardé, si deseo, puedo cerrar, la aplicación, y acá está mi página, miren, ejemplo 1, le hago un doble clic, y ya se va a abrir, con el navegador, y se va a ver, igual como lo hemos creado, en la página, Dreamweaver, ahí está, ya tenemos un pequeño, documento en HTML, ya tenemos nuestra primera página web, correcto, ahora, si queremos editarlo, podemos abrir de nuevo el programa, una vez que abrimos el programa, vamos a esperar un momento, correcto, una vez que abrimos el programa, está bien, esto lo voy a cerrar, voy a archivo, abrir, voy a ir al escritorio, y voy a seleccionar, lo que hemos hecho, lo que no es la página, le damos a abrir, y acá lo vamos a tener, para seguir trabajando, correcto, para seguir haciéndole la edición, que necesitamos, está bien amigos, muy bien, entonces con esto, estamos terminando, estamos terminando la clase de hoy, de nuestra primera clase, del grupo, que se llama, el programa Dreamweaver, si, vamos a crear varios videos, sobre este programa, para que ustedes sepan, cómo crear una página web, de manera sencilla, rápida, con este programa, además, que este programa, te permite hacer, páginas web, con código, que permite cargar, de una manera, mucho más rápida, tu página, sin complicaciones, para tu posicionamiento, lo sé, ok, muy bien amigos, entonces, vamos a cerrar esto, y decirte, que tus amigos, de todo software, ha tenido un gusto, de crear un nuevo video, para ti, y nos vemos, en el siguiente video, de Dreamweaver, hasta la próxima amigos, por favor, si tienes algún comentario, no dudes en ponerlo, activa la campanita, para que te lleguen, todos los videos, que vamos a crear, y nos despedimos, hasta un próximo video, bye bye, y nos vemos,